¿Qué tal amigos? Buenas noches, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este día. El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Capital, Samuel Ugalde García, confirmó que el presidente municipal, Alejandro Navarro, no tiene asignada ningún tipo de arma de la Secretaría de Seguridad. Lo anterior luego de que en redes sociales el alcalde se mostrara con una presunta arma de fuego a la altura de la cintura, al encabezar rondines en la capital durante la noche del 9 y la mañana del 10 de agosto, después del martes negro que vive el estado de Guanajuato por la quema de oxos y tiendas de conveniencia por parte del crimen organizado. Ante la aportación del equipo, Ugalde García indicó que están verificando el uso de arma porque aseguró que desconoce si la pistola es real o no. En la segunda edición del Festival de Verano, que se realizó del 29 de julio al 14 de agosto, la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, logró hasta 18 conciliaciones entre proveedores y consumidores que logran reparaciones por $18,000. Así lo expuso el titular de la Oficina Estatal de Atención al Consumidor en Guanajuato, Vanessa Montes de Oca, quien recordó que tuvieron 60 atenciones en general. Montes de Oca expuso que la dependencia atendió el mayor número de reportes en el fin de semana antes de que concluyera el festival. Tras confirmar la detención de otros cinco presuntos responsables de los ataques registrados el martes pasado, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, aseguró que tenía la orden de afectar negocios visibles y dañar la percepción de seguridad del Estado. Consideró que con la información recabada de los detenidos, la orden que los grupos delictivos les dieron fue la de afectar negocios, específicamente de una cadena comercial y nacional, que son visibles. La funcionaria detalló que, al final, la Fiscalía General del Estado va a corroborar cuántos menores de edad hay entre estas personas. Quédense pendiente de nuestra información en zonafranca.mx y mañana no se pierdan del siguiente bloque informativo.